¿Para qué te tengo aquí en este momento? Si mi vida iba en otra dirección ¿Para qué jugamos con los sentimientos? Si sabemos que pilota el corazón ¿Para qué me escondes toda esa belleza? Si ya somos prisioneros de este amor Si sabemos que aunque suba la marea Nuestra playa sigue intacta corazón Voy a escribirte en las olas Una historia de amor para dos Voy a acercarme a tu boca No pienso decirte adiós Voy a blindar tu sonrisa No vamos a engañar al sol Vas a sentir que estás viva y no No pienso pedir perdón Y cómo fue que entraste de golpe a mi vida No esperaba nada de la soledad Donde estabas tantos años escondida Y llegó el amor así sin avisar Y cómo ves si hacemos cada encuentro único Y abrazar al cielo tiempo sin acelerar Y cómo ves si deja de importarme el éxito Procuremos vivir más de lo normal Voy a escribirte en las olas Una historia de amor para dos Voy a acercarme a tu boca No pienso decirte adiós Voy a blindar tu sonrisa No vamos a engañar al sol Vas a sentir que estás viva y no No pienso pedir perdón Corazón Corazón Sabes bien que ha llegado el momento De soltarse y sacar lo que hay dentro Me pregunto ¿De qué tienes miedo? Corazón No me ves Nunca he estado tan loco y tan cuero No es un reto ni un experimento Es mi cuerpo llamándote a besos A besos Corazón 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 Sabes bien que ha llegado el momento De soltarse y sacar lo que hay dentro Me pregunto ¿De qué tienes miedo? No me ves Nunca he estado tan loco y tan cuero No es un reto ni un experimento Es mi cuerpo llamándote a besos A besos Corazón 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 Gracias por ver el video.